Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada en este día en que la palabra del Señor viene a nuestro encuentro, ciertamente nos acompaña, esa pildorita, la fuerza del Espíritu, ese remedio de Dios que nos cura, que nos salva, que nos proyecta, que nos da entusiasmo, ánimo, vida. Estamos en el tiempo ordinario donde nosotros hemos asumido ya nuestras responsabilidades del primer domingo, ¿verdad?, con el bautismo, porque el bautismo, decíamos, es el compromiso donde yo entiendo esa manifestación de Dios, pero ahora en mi propia vida. Dios que se había manifestado el 25 de diciembre a todo el pueblo judío, la historia de la salvación que entra en nuestra propia historia del mundo del hombre. Después, en ese otro domingo en que celebramos nosotros, decimos los reyes magos, ¿verdad?, que es la epifanía, es la manifestación a todos los pueblos, a todos los paganos, como el Señor llama a todo el mundo para que nosotros podamos seguirlos y adherirnos al Señor. Y después, con ese tercer domingo, que es la tercera manifestación, decíamos el bautismo del Señor. Pero ahí es el Espíritu del Señor que desciende sobre Jesús para el bautismo del Espíritu. Juan que bautiza con agua, pero el Espíritu que nos bautiza también a nosotros con la fuerza de esta gracia que ahora nos envía. Y esa es la manifestación del Señor que nos pide y nos exige compromiso. En esta lectura, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, conyunturas y tuétanos. Juzga los deseos, las intenciones del corazón. Nada se oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y así sigue la palabra del Señor. Pero me parece que aquí ya nos dice muchísimo, es la palabra de Dios que penetra en nuestra vida. Es la palabra de Dios, queridos hermanos, dice fila como entra hasta el tuétano, tiene que llegar hasta lo más profundo. Yo les digo una cosa, queridos hermanos, si la palabra de Dios, evidentemente que no vamos a cambiar. No existirá un verdadero tiempo ordinario, un tiempo de todos los días, donde nosotros hagamos presencia de Dios a través de nuestros actos y de nuestras acciones. Por eso ese ñandellara ñe es el que nos cambia, es el que nos da entonces la fuerza para que nosotros, dice, llegando a nuestro tuétano, a las conyunturas, podamos también nosotros juzgar sobre nuestras propias acciones, hacer el bien, vencer siempre y luchar contra todo mal. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.